Hola Flor, muy buenas tardes. Así es, estamos con Delfina Jerez Bosco, quien está en pareja con Ricky Idioto y tiene una versión totalmente diferente a la que dio María Fernanda Callejón. Gracias por estar en este móvil. Le sorprendieron las palabras a Ricky. ¿Cuál fue la primera reacción? Bueno, a ver, hola a todos. Yo estoy acá, un poco le aclaré a Guati, que tengo re buena onda con ustedes todos. Hay un montón de cosas que claramente, luego por buena onda, porque no quiero sentirme ni metida, es una sensación difícil porque como que estoy, no sé si estoy en el medio, quiero hablar, porque también hay cosas que me enojan y qué sé yo, estoy como ahí, que no sé, pero más allá de todo eso, lo que sucedió en el programa, precisamente, no solamente el programa, digamos, del Colón para acá, digamos, cuando la gente nos empezó a ver juntos y qué sé yo. Lo único que quiero decir, que también lo charlé con Ricardo, fue esta cosa de estar harto de... ya la denuncia fue el año pasado, otra vez es como estar hablando de lo mismo, de lo mismo. Bueno, ya la justicia se enteró y ya está, digamos, investigando y qué sé yo. No sé cuál es la palabra exacta que están utilizando, pero ya la justicia está en esa, como para... Sí, están investigando la causa. Porque cuando te ponen una... exacto, cuando te ponen una etiqueta con respecto a si alguien es violento o no... Claro. Es difícil sacarla. Es difícil sacarla, obvio. ¿Delfina? ¿Eso es lo que te molesta, Delfina, de todo lo que está sucediendo? Eso que sí hay cosas que me molestan, ¿eso te molesta? A ver, Flor, yo claramente hace relativamente poco que estoy con Ricardo y somos dos personas grandes en donde para tener una relación y más que se conozca en los medios, tenemos que charlar de todo y primeramente confiar en el otro, porque yo no puedo estar haciendo este móvil o estando en una relación si siento que el tipo es violento. Sí, pero ¿sabés qué, Delfi? ¿Sabés cuál es la sensación que tuvimos nosotros desde acá, desde afuera? Que lo del Colón fue una patada en el hígado para ella, no lo pudo digerir. Hay algo que sucedió esa noche que de verdad para mí la desquició. ¿Vos sentiste lo mismo? No sé, no sé, no sé. A ver... ¿Pero sintieron un cambio? En lo que es mediático, sí, claramente, sí. Pero esa noche, ¿había algo? ¿Vos notaste en el ambiente? ¿Había como algo...? Ahora empecé como a prestar más atención, ¿no? Sí, a ver, nosotros cuando estábamos ahí adentro del Colón, en dos o tres oportunidades, vinieron periodistas ahí de la revista y dijeron, che, esperan una foto de los cuatro, porque Fernanda la quiere hacer. Vieron, a mí me dijeron eso. Sí, gracias por decirlo, porque ella lo niega. Fernanda quería. Fernanda quería. A mí me dijeron. Chicos, nosotros laburamos todo ahí. La verdad es que no sé si es que ella quería... Pero a ustedes le dijeron eso. Sí, tres veces nos frenaron y dijeron la foto de los cuatro. Y Ricky dijo, no, porque yo tengo una denuncia de ella. Claro, más serio. A ver, es raro sacarte una foto con alguien que te denuncie... Yo creo que eso... Que vos digas, sí, me quiero sacar una foto. Sí, y ella dijo, cuando habló, dijo que ella quería la foto para la hija. Decía que le parecía lindo que la hija tenga una foto... Bueno, eso no, pero yo prefiero que... Ay, veis, yo me iba a matar. No, pero perdóname, voy a contar algo. No hubo... En una comida, estando con la nena, no en lo que es mediático. Me parece que hay ciertas cosas que hay que resolver adentro. Bueno, fue bastante mediático que los invitaran a ustedes a la fiesta igual. Claro. Fue bastante mediático. ¿Por qué mediático? Fue mediático porque la verdad que una cosa... La revista Cara la tiene como estrella hace mucho tiempo a Fernanda y no tanto a vos con Ricky. O sea, si los invitaron a ustedes, también fue un poco mediático de la revista. Bueno, pero... Inocentes no somos ninguno acá. Nosotros... ¿A ustedes les preguntaron? No, por supuesto, ustedes tienen... Esperá, primero voy con esto. Nosotros habíamos hecho una nota un jueves, creo que estoy diciendo un jueves o miércoles, y la invitación era para el lunes, ¿no? Lo del Colón. Bueno, y ahí, a la noche, me llega una invitación. Che, queremos que estés vos con Ricky. Entonces le pregunté, che, ¿querés ir? No sé si es que se les ocurre. ¿Sabían que estaba la otra parte? No, no sé, no sabía. ¿No le dijeron, no preguntaron ustedes? No, yo nunca pregunto a quién va. No, perdóname. Estás hablando de una revista... La revista, Delfina, Inocencias no. Estás hablando de una revista que le hizo el seguimiento a Fernanda... ¿Estás enojada? Uy, perdón, otra cosa. Recién Florencia te preguntabas el por qué. Y si me invitan, perdón, para cerrar, perdón. Y si a Ricardo lo invitan porque está con una mina del medio, que no voy a llegar nunca a ser como la ex porque yo no tengo los años de carrera de ella. Porque es lógico. Porque claramente yo tengo otra... No, no sé si es otra historia. No, igual Delfi no tenés nada que aclarar porque fue un hallazgo periodístico. Claro. La verdad, porque si algo que quería Maucher era juntarlo. Entonces lo logró. Totalmente. Y si no se habló de otra cosa en esa fiesta, no pasó otra cosa, no pasó nada. Lo único que pasó fue de lo de ustedes. Entonces desde ese lugar fue un hallazgo periodístico. Pero ¿qué le querías preguntar vos? No, pensando en lo que vos decías, Flor, recién, tal vez... Claro, fue tanto lo que sucedió que ahí... Tal vez se me ocurre que a Fernanda, es una hipótesis, le moleste que Ricky, a través de Delfi, que sí es conocida y que tiene una carrera, ocupe un terreno del que ella creía que... Estás en el 7.